Hola diamantes, espero que estén de lo mejor, en este nuevo video veremos los corredores reales que aparecieron o que fueron referenciados en Cars 2, hace unas semanas hice el video de los que aparecieron en Cars 1, se los estaré dejando por aquí arriba por si no lo han visto, los de Cars 3 los voy a dejar para un próximo video en caso de que este video tenga bastante apoyo, así que sin nada más que decir, espero que les guste y empecemos. La primera referencia a un corredor real de la cual voy a hablar, es la de Jeff Gorbett, el cual hace referencia al ex piloto Jeff Gordon, y que también le da su voz al personaje en el doblaje original, él es un ex corredor estadounidense, bastante conocido por haber competido en la NASCAR desde 1992 hasta el 2015, logró ser campeón 4 veces, y es considerado por muchos uno de los mejores corredores estadounidenses, ahora pasaré a hablar de su personaje en Cars 2, el cual usa el número 24, igual que el corredor real y el modelo de auto de Jeff, es un Chevrolet Corbett C6R, esto explicaría por qué se llama Jeff Gorbett y no Jeff Gordon, ya que es un juego de palabras entre Gordon y Corbett, lo dije en el otro video y lo vuelvo a decir, unos genios los de Pixar, dime algo que no sepa tonto, la primera aparición de Jeff es en la fiesta de Tokio, donde se puede ver junto a Lewis Hamilton pero pero, en algunos países lo sustituyeron a Jeff por otros corredores, a pesar de esto Jeff es por así decirlo el personaje de la versión internacional en esa escena, ya que aparece en todo el resto de versiones, además forma parte de los 11 corredores, que compiten en el World Grand Prix, Brinks, compitió en las tres carreras y no fue afectado por las láminas, aunque casi choca en el accidente de Italia provocado por las láminas, y en el final se le puede ver compitiendo en la carrera de Radiadores Brinks, así acabando su participación en Cars 2, pero pero, su participación en la saga no acabó, ya que es el único corredor de Cars 2, que apareció en Cars 3 físicamente, ya que al inicio de la carrera de Florida se le puede ver. Y por último Jeff también apareció en Cars 2 el videojuego. Ahora pasemos con el británico granadiense 7 veces campeón de la Formula 1, el corredor de la escudería Mercedes actualmente, y el cual solo gana las carreras por el auto de Mercedes. Na mentira, en realidad estoy bromeando XD, ya veo alguno diciéndome mil weas en los comentarios por haber dicho eso, la cosa es que hablo del amado y odiado Lewis Hamilton, el cual apareció en la película con su nombre real, así que Pixar esta vez no hizo juego de palabras, pasando a hablar de su personaje en la película, el modelo de su auto está basado en un McLaren MP4-12 CGT3, algo que tiene lógica, ya que Lewis en el 2011, competía por la escudería de McLaren en la Formula 1, y hasta el propio Lewis escogió el diseño y esquema de la pintura. Ahora pasando a la importancia que tiene en la película, se le puede ver por primera vez en la fiesta de Tokio junto a Jeff Orbet, igual depende de la versión porque como dije en ciertos países a Jeff lo sustituyen por otros corredores, pero Lewis si se mantiene en todas las versiones de esa escena. También Hamilton forma parte de los 11 corredores que compiten en el World Grand Prix, logró competir en las 3 carreras, y no estuvo en la mira de los villanos, pero en la carrera de Porto Corsa, casi choca junto a Jeff en el accidente del puente provocado por los pesados de las láminas, no más se salvaron por los frenos de camión Volvo que tenían, y también porque eran corredores de la vida real, es que a ver es demasiada coincidencia que justo los dos corredores de la vida real no chocarán ahí. Y ya su última aparición fue en la carrera de Radiadores Brinks, un dato curioso es que es el único corredor de Cars 2 que no apareció en Cars 2 el videojuego, puede que haya sido por un problema de licencia que tuvieron con Hamilton, no lo sé, aún así Hamilton volvió a aparecer en Cars 3, la cagada es que no aparece físicamente, ya que no más le dio voz al teléfono de McQueen, pero aún así se agradece que Pixar haga este tipo de referencias es la verdad. Ahora pasemos con Max Schnell, y me dirán que tiene que ver Betel en todo esto, lo que pasa es que en el doblaje alemán, el corredor de Alemania Sebastián Betel, cuatro veces campeón de la Fórmula 1, fue quien le dio voz al personaje, así que se podría decir que se basaron en él para crear a Max Schnell, aparte en Alemania, pasó a llamarse Sebastián Schnell y los dos son alemanes, así que está más que clara la referencia. Él fue parte de los once corredores del World Grand Prix y se le puede ver en las tres carreras, en la de Tokio fue uno de los tres a los que le reventaron el motor las láminas y en la de Italia, fue parte del accidente del puente chocando con Shuto Doroki, así que no tuvo tanta suerte que digamos, pobre cosita fea, ya después se le ve en Londres y en la carrera de Radiadores Brinks, así acabando la participación del personaje en la película, entonces en donde chucha Betel dobló al personaje, pues en la versión de Alemania, él aparece en la fiesta de Tokio reemplazando a Jeff Corbett, y ahí es donde podemos ver a Betel dando voz al personaje. Además el personaje también apareció en Cars 2 el videojuego y en Cars más rápidos que el rayo, y por último su modelo fue utilizado para hacer a otros corredores, de algunos ya hablaré en un rato así que pasemos al siguiente corredor. Ahora pasamos con Raúl Saroule, el cual está basado en el corredor francés Sebastián Loe, ya que comparten una historia muy similar, además los dos son de Francia, los dos compiten en Rally, y hasta el personaje está basado en el auto que usaba Loe por esos años, el Citroën C4 WRC, así que es clara la referencia, pero a pesar de todo eso, el corredor real no dobla al personaje. Es algo raro ya que el personaje, si tiene diálogos en la versión de Francia, ya que en la fiesta de Tokio reemplazó a Jeff Corbett y tuvo diálogos. Pensar correcto es lo que hago. Igual su participación no acabó ahí, ya que forma parte de los 11 corredores del World Grand Prix y compitió en todas las carreras, la única carrera que no pudo terminar fue la de Italia, ya que estuvo involucrado en el accidente del puente, y por último apareció en la carrera de radiadores Brinks, así acabando la participación del personaje, pero pero, también apareció en Cars 2 el videojuego y en Cars más rápidos que el rayo, igual que Max Schnell. Ahora pasamos con el gran Fernando Alonso, el español que logró ganar dos veces el campeonato de la Fórmula 1 en 2005 y 2006, ganador en varios circuitos bastante reconocidos, como las 24 horas de Le Mans, que logró ganar en 2018 y 2019, y que actualmente es el corredor de Alpine en la Fórmula 1, un corredor con un historial muy bueno sin duda, pasando a su personaje en la película, usa el mismo modelo de auto que Miguel Camino, de hecho los dos son españoles, lo único que cambia es el diseño, que hace referencia al casco de protección de Alonso, y que Miguel Camino participó en el World Grand Prix si Alonso no, entonces la única aparición que Alonso tuvo en la película fue en la versión de España, ya que en la fiesta de Tokio reemplazó a Jeff Gorbet, y el corredor real fue quien le dio voz, así acabando la participación del personaje en la película, ya que no participó en el World Grand Prix, pero eso sí, volvió a aparecer en Cars 3, no físicamente, ya que le da voz al teléfono de McQueen, la cagada es que esto es solamente en el doblaje de España, y por último fue el único corredor de Cars 2 que no tuvo Diecast, probablemente por algún problema de licencia con Alonso. Otro corredor de la vida real que apareció en Cars 2 es el australiano, Mark Winterbottom, también apodado como Frosty, el cual donde más se ha destacado, ha sido en el campeonato australiano de turismos, donde fue campeón en 2015, ahora hablando de su personaje en la película, usa el mismo modelo que Max Schnell, su aparición fue la misma que la de Alonso, y solo aparece en la versión de Australia. A pesar de no ser un corredor tan conocido y aparecer un breve momento, tuvo un Diecast que solo se vendió en Australia y dos Diecast especiales. ¿Qué tal les quedó en lo gente? Ahora pasemos con el corredor que algunos deben estar esperando hace rato, el corredor mexicano que apareció en Cars 2, hablo de Memo Rojas Jr., el cual fue 4 veces campeón de la Grand Game Series, y que ha ganado en reconocidos circuitos, como por ejemplo en las 24 horas de Daytona, en la cual logró ganar en 3 ocasiones distintas, en el tiempo que se lanzó Cars 2 le estaba yendo bastante bien, así que probablemente por eso lo agregaron, pasando a hablar de su personaje, tiene el mismo nombre que el corredor real, usa el mismo modelo que Max Schnell, su diseño hace alusión a la bandera de México, y su única aparición fue en la versión de Latinoamérica, doblado por el corredor real, en donde reemplazó a Jeff Corbett en la fiesta de Tokio. Y así acabaría la participación del personaje en la película, ya que no participó en el World Grand Prix, aún así logró tener un diecast, pero que es bastante difícil de encontrar, ya que solo se vendió en 2011 y únicamente en México, aún así fue buen detalle de Pixar la verdad, por tomar en cuenta a Latinoamérica. Ya a punto de terminar pasamos con un ex corredor sueco llamado, Flash Nilsson, conocido por ganar dos campeonatos suecos de turismo la verdad no hay mucho más que destacar, así que pasemos con su personaje en Cars 2, el cual es llamado Flash Nilsson, ya que el corredor real también era apodado como Flash, su diseño tiene los colores de la bandera de Suecia y las tres coronas del escudo de armas sueco, su única aparición fue igual que los que mencioné anteriormente, únicamente apareció en la versión de Suecia, y como los demás luego de esto el personaje no tuvo más apariciones, ya que no fue parte del World Grand Prix y tuvo un diecast que solo se vendió en Suecia. Y ya al fin, el último de la lista es el corredor ruso Vitaly Aleksandrovich Petrov, típico nombre de Ruso XD, él es algo conocido por haber competido en la Fórmula 1 desde 2010 al 2012, lo más destacable que consiguió fue un podio en el Gran Premio de Australia, y en su último año en la Fórmula 1, terminó con 0 puntos. Así que se podría decir que no le fue tan bien, y al parecer no salió campeón en ningún otro campeonato, así que no sé cómo llegó a Cars 2 pero bueno, pasando con su personaje de la película, usa el mismo modelo que Max Schnell, y su única aparición fue Oh Sorpresa, otro más que reemplazó a Jeff en la fiesta esta de los cojones, únicamente en la versión de Rusia, algo curioso es que esa no fue su única aparición en la saga, ya que volvió a aparecer en el videojuego Cars más rápidos que el rayo, tuvo un diecast que solo se vendió en Rusia y tuvo algunos diecast especiales. Y ya por último en extras me gustaría destacar sobre que el corredor colombiano Juan Pablo Montoya, el cual tuvo un destacado paso por la Fórmula 1, también participó en el doblaje de Latinoamérica de Cars 2, luego de buscar hasta en la Deep Web, logré encontrar que hizo la voz de Jeff Corbett en la carrera de Radiador Sprinks, ya que el personaje tiene un corto diálogo ahí. Así que esto sería todo, hasta aquí llega el video, si este video llega a los mil likes, puede que haga el video de los corredores de la vida real que aparecieron en Cars 3, así que ya saben revienten el botón de like, aunque no lo crean hay varios corredores, en el próximo video puede que vaya a saludar a los mejores comentarios, así que si les gusta lo que subo suscribanse, también si quieren pueden seguirme en las redes sociales, y unirse a mi servidor de Discord, todos los links en la descripción, así que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video diamantes.